Música Claro que sí, acompañándoles acá en Campus TV en esta temporada de verano 2014 realizando los panoramas del Maule para promoverles diferentes iniciativas instancias, programas y talleres que tienen lugar en toda nuestra región y particularmente en este capítulo abordándolo con María Alejandra Rojas quien es directora de la Escuela Abadía que está promoviendo diferentes talleres para el baile y tener también una vida saludable algo que es sumamente importante, necesario e ideal para todas las personas hablábamos hace un rato María Alejandra desde ya nuevamente gracias por acompañarnos respecto de que son muchos los niños y niñas que van al taller como también personas adultas gracias a los talleres que están enfatizados en el horario de la tarde de 4 a 7 Sí, correcto la escuela de verano que tenemos para niños es de 4 a 7 de la tarde y los masivos comienzan a las 6 de la tarde que va la mamá, va el niño, va a dejar al niño y ahí llega a las 6 de la tarde toma las clases de masivo y después toma a su hijo y se va ¿Ustedes tienen algún tipo de promoción también? Sí, estamos con la promoción de verano y con hartas promociones lo que es masivo, te digo los precios Sí, por favor La promoción de verano de niño tienen de 4 a la tarde a 7 a la tarde los días lunes, miércoles y jueves con distintas disciplinas, 6 disciplinas que se les entrega ese vale 30 mil pesos por lo que es masivo para lo que es la parte más cardiovascular Zumba, Baila Entretenido, Chiván ese está a 15 mil pesos pero pueden tomar todas las clases de masivo mañana o tarde y también sin matrícula ¿Y por cuánto tiempo se extienden estos talleres? Febrero ¿Solo el mes de febrero? Solo el mes de febrero, sí hasta febrero estamos con él y la matrícula que aprovechen para que se ahorren en lo que es la parte matrícula Ah, muy bien Generalmente nosotros estamos en 15 mil pesos en 15 mil pesos, 3 veces a la semana pero ahora con 15 mil pesos pueden tomar las clases de masivo la mañana, en la tarde y si quieren 3 clases seguidas pueden tomar las 3 clases seguidas Espectacular, o sea son precios asequibles para toda la comunidad Y lo importante, el pole dance también estamos sin matrícula más 25 mil pesos la clase Ya Son 8 clases en el mes Perfecto Eso sería Oye, básicamente ¿por qué sería importante ir a Abadía este verano para poder aprender a bailar y tener una buena condición de vida? Importante ¿Cómo recomiendas tú Abadía en este caso? Excelente Bueno, lo que pasa es que tenemos buenos profesores están dedicados, por ejemplo todo lo que es los niños trabajan profesores especialistas en niños Ya Por ejemplo, lo que es baile salón que genera los bailes yo soy la que doy las clases lo que es salsa, merengue se enseña a bailar al hombre y a la mujer como corresponde porque hay técnicas el hombre baila de una forma y la dama baila de otra no es llegar ya síganme, vamos con el... no acá se enseña a bailar como corresponde Pero una clase personalizada Una clase bien personalizada, exactamente Correcto Todo lo que es el pole dance también gente que sabe del pole dance y de la danza en sí no solamente no son solamente profesores de educación física están implementando la danza o sea, son profesores de danza que es súper diferente y eso lo nos ha hecho notar en Talca ¿Cuál es la gran diferencia que crees tú que marca Abadía con el resto de escuelas y talleres de similares características? Que hay profesores de danza y profesores especialistas en la disciplina que se está entregando Ok Esa es como la diferencia que de la escuela Y eso asegura una mejor calidad de la enseñanza Exactamente y es danza no es lo que es la parte física cuidado al acondicionamiento no, está todo orientado al baile y a la danza O sea, la persona que no baila absolutamente nada puede salir... Va a aprender Siendo un Michael Jackson Sí, he tenido varios alumnos Eso te quería preguntar ¿Qué pasa con aquellos que llegan y no dan una? A ver Yo he tenido alumnos yo siempre digo la misma experiencia ¿Ya? Un caballero que quería bailar vals por ejemplo porque la hija se casaba y nunca en su vida había bailado y lo tomé fueron tres meses ¿Ya? Aprendió a bailar vals le hice la coreografía con la hija y después siguió tomando clase aprendió a bailar salsa, merengue, cumbia y cumbión en ese tiempo ¡Ah, caray! Y rock and roll Rock and roll también Exactamente ¡Ah, espectacular! Entonces como digo, se puede y a la gente hay que decirle que se puede aprender a bailar siendo perseverante, un poco constante se puede se puede trabajar el oído la psicomotricidad y la parte de coordinación Eso es súper importante Tú has enfatizado mucho el tema de la rigurosidad que hay que ponerle mucho empeño Es que la danza el objetivo de la danza es la disciplina Si uno tiene disciplina va a lograr muchísimo y va a aprender a bailar Ahora, ¿qué pasa si alguna persona se entusiasma y más allá del verano quiere seguir yendo a la escuela abadida durante el transcurso de este año? Bienvenido sea la esperamos o lo esperamos Eso es lo otro Varones Hay varones pero como que tienen miedo lo que es la parte de baile Ya Hay como un pequeño tabú ¿Cómo así ese tabú? Cuéntame un poquito Sí, porque encuentran que es como muy femenino a lo mejor aprender a bailar Ya Santiago está de moda Está llena las escuelas de danza Todo lo que es aprender a bailar bachata salsa, merengue el street dance está lleno Entonces los invito a los varones a la escuela no tengan miedo A sacarse el prejuicio Exactamente El prejuicio El prejuicio Y han aceptado mucho los jóvenes talquinos los hombres talquinos ¿se están acercando más a la escuela? Sí Llevan a sus pololas sí Después parten ellos Tienen que asegurarse Tentear terreno primero Exacto Eso es importante también Bueno, tú deseas que el valor de los talleres es súper accesible 15 mil 30 mil pesos 15 mil los masivos 30 mil pesos disciplina pero son en la escuela de verano son varias disciplinas que toman el niño También está lo que es el pole dance 25 8 clases a la semana sin matrícula este mes nos estábamos cobrando matrícula así que los esperamos ¿Y dónde tienen que acercarse para inscribirse? A la 2 Oriente 3 y 4 Sur 884 El teléfono es el 222 5089 222 5089 Los horarios de la escuela de las 8 y media de la mañana hasta la 1 y de las 4 hasta las 9 de la noche Hasta las 9 de la noche ¿De lunes a viernes? Sí ¿Por febrero? Sí ¿De lunes a viernes por febrero? Sí De lunes a viernes Ya en marzo empezamos a implementar el día sábado También Exacto Bastante público el que se ha acercado últimamente también Sí Gracias como he pedido bastante ha sido bastante ha estado buena la promoción de verano la gente y los niños se han acercado bastante las clases han estado llenas la clase de Paul Dan Finner llena hemos tenido que hacer dos clases Ya Porque hay muchos niños Perfecto Oye Alejandra bueno al principio de nuestra conversación conversábamos de que Abadía también es conocida además de su escuela por un montón de iniciativas ¿Cómo comenzó Abadía? Cuéntanos un poquito de la historia de Abadía más o menos porque ustedes fueron muy populares también recuerdo que en la década de los 90 principios del año 2000 ustedes también se desempeñaban en el popular festival de los barrios que se hacía en aquel entonces que se hacía en Talca siempre estaba presente ¡Qué recuerdos! Sí empezamos con ¿Cómo empezaron con Abadía? Se partió con un gimnasio Ya Empecé como gimnasio pero también siempre ha sido el objetivo en lo que es la parte física lo que es la parte danza implementar un ballet en Talca ¿Ya? Sí yo me dedico más a lo que es la parte espectáculo no tan contemporáneo no tan cultural sino que más espectáculo ¿Espectáculo masivo? Masivo claro festival Popular Popular Exactamente y como te digo eso es para mí partimos con los festivales de los barrios trabajamos en playa trabajamos en distintas con distintas empresas grandes viajábamos bastante y de ahí se fue terminamos como gimnasio seguimos trabajando como ballet como productora y de ahí se ha ido se ha ido masificando como agencia gráfica como empresa de servicios transitorios Abadía entregamos servicios de personal promotor reponedores y todo lo que es la parte gráfica Y mirando y mirando desde el hacia el comienzo hacia el origen ¿Cuál es la imagen la satisfacción que te queda al ver como ha crecido Abadía en este último tiempo? Bastante bastante ha sido harto trabajo sí ha sido súper ardo estar todos los días ahí y también bastante insisto todo yo creo que toda persona que es disciplinaria es ordenada va a tener buen futuro Espectacular Bueno hagamosle una invitación a la gente que está en su casa que nos está viendo a través de la red de Multicom nos están viendo por el aire a través de Campos TV en Campos TV.cl o en los canales locales de BTR en este caso qué es lo que tienen que hacer para acercarse y cómo pueden ir trabajando sus cualidades sus destrezas sus virtudes para ser una mejor persona entregar alguna sorpresa en la casa en fin desarrollarse un regalo un bonito regalo Bueno los dejamos invitados a la escuela queremos más gente que vayan a conocer pueden igual conversar con nosotros a lo mejor pueden tomar alguna clase gratis para probar y que vean las distintas disciplinas que nosotros estamos entregando tanto la dama como el varón y como les dije anteriormente los dejo invitados a los varones por favor varones ¿dónde están? que vayan que terminen con el prejuicio exacto el prejuicio y también yo creo que el varón en todo Chile tiene que aprender a soltarse un poquito la personalidad también del varón también se ve en lo que es la parte de baile psicomotricidad ¿y cómo anda el varón talquino en eso? le falta mucho por eso te lo digo para eso está la escuela yo creo que al varón igual le falta un poquito más ritmo un poquito más ser un poco más sexy también y hay potencial en talca yo creo que sí solamente es trabajo ¿y la mujer maulina qué tal? bien o sea es que nosotros hemos notado nosotros pensamos que iba a ser como si iba a ir como en lo que es la parte del pole dance un poquito la gente no ¿cómo voy a tomar eso? las damas pero es increíble es como le ayuda la parte física la parte psicomotricidad se desestresan y la sensualidad ¿y la seguridad de las personas? también mucho mucho la seguridad en las chicas se nota y es importante de todas maneras Alejandra yo te quiero entregar un pequeño obsequio de parte de Campus TV es un elemento bien simbólico es una antena ¿cuál es la característica de esta antena? Campus TV es un canal de televisión el primero en su tipo en la región del Maule que se ve en alta definición en HD y muchos de estos televisores vienen con algunas características técnicas pero la gente en su casa quizás no puede verlo de buenas a primeras y para eso hay que instalar una antena entonces para que tú en tu casa o bien en la academia Abadía que se encuentra en la 2 Oriente 3 y 4 Sur puedan ver Campus TV puedes instalar esa antena en el televisor dentro de la cajita vienen las indicaciones técnicas por supuesto es un obsequio que queremos realizarte como forma de agradecimiento por haberte dado el tiempo y venir a contarnos un poco más respecto de tu escuela acá en nuestro canal gracias nosotros igual con Fernanda estamos bastante agradecidos por habernos invitado para poder dar a conocer la escuela y para y cada vez lo otro cualquier cosa que si necesitan cualquier ayuda nuestra y cualquier cuenten con nosotros y vuelvo a darte las gracias a nombre de Fernanda y Mía por habernos invitado no por favor a ustedes en algún momento seguramente vamos a ir con todos los muchachos del canal a tomar alguna clase para soltar el cuerpo después del trabajo gracias Alejandra María Alejandra Rojas quien es directora de la escuela de taller Abadía que se encuentra en nuestra ciudad de Talca contándonos un poquito respecto del trabajo que ellas están realizando para poder motivar al talquino a la talquina al maulino a la maulina para relajarse en esta temporada estival ya lo sabe puede acercarse la calle 2 Oriente entre 3 y 4 Sur atención de público de lunes a viernes durante el mes de febrero entre las 8 y media de la mañana la 1 de la tarde entre las 4 de la tarde y las 9 de la noche parte de los panoramas del maule que le proponemos a usted a través de las pantallas de Campus TV gracias por estar con nosotros en sintonía y los invitamos a permanecer junto a esta señal Campus TV el canal de la Universidad de Talca que les vaya muy bien muchas gracias y la próxima y la próxima Gracias por ver el video